Les quiero anunciar rápidamente que ya puedes comprar tus 10 segundos en cualquiera de mis videos, por lo que si tienes algún canal, video, negocio o proyecto independiente que quieras promocionar por el precio económico de 20 dólares o 500 pesos mexicanos, encontrarás el link en la descripción para poder realizar tu compra. Ahora sí, empecemos. Antes de comenzar con el video, quiero decirte que Infinity Train está muy cerca de ser cancelada si no hacemos algo pronto. Por esta misma razón es que te invito a que contrates HBO Max y la veas desde allí. De esta forma apoyarás a la serie y podremos tener más de esta grandiosa franquicia por otro tiempo. Después de tres emocionantes semanas, la montaña rusa de sensaciones que nos trajo la tercera temporada de Infinity Train finalmente ha llegado a su conclusión. Estoy muy seguro de que si has visto esta tercera temporada, específicamente los últimos dos capítulos, estarás de acuerdo conmigo en que la temporada fue bastante innovadora para la serie, y que el final nos asombró absolutamente a todos, a pesar de tener un toque bastante oscuro. Aún así, probablemente varias personas aún no han logrado entender el final del todo, por lo que en esta ocasión te explicaré qué fue lo que pasó exactamente. Así que, ponte cómodo y suba el volumen, que estás viendo, Giro Suor. En el octavo episodio nos surge la duda de cómo los protagonistas resolverán todo en tan solo dos episodios. La respuesta es un tanto ambigua, ya que no lo hicieron, pero al mismo tiempo sí. El noveno episodio empieza con Hazel, el foco y gran misterio de la temporada. Y también está Amelia, quien está decidiendo dejar de acompañar a Grace y Simon, quienes, como ya sabemos, son un tanto, bastante problemáticos. Debido a esto, la historia de Hazel no tiene una conclusión puntual, sino que la serie nos deja un final abierto, al igual que con la historia de Amelia. Lo positivo es que, algo por lo que se caracteriza Infinity Train, es que se vuelve a continuar las historias de sus personajes en otras temporadas, como ocurrió con Lake, cuya historia quedó inconclusa en la primera temporada, pero se retomó en la segunda. Así que, en caso de que se lance una cuarta temporada, es muy probable que tengamos la oportunidad de continuar con la historia de Amelia y de Hazel. Empecemos con el siguiente punto. La partida de Hazel le afectó a Grace. Solidificando el hecho de que ella no puede simplemente forzar a todo el mundo a mantenerse en su vida y así evitar que ella se quede sola, Grace siente que Hazel es, Lonia y Gonó, la única persona con la cual ha tenido una verdadera conexión desde que se topó con Simon. En cuanto a Amelia, aunque haya aparecido en varios episodios, su historia en realidad no fue el foco principal de esta temporada, y en realidad podría considerarse que su aparición en esta temporada fue únicamente la manera en la cual Hazel podría apartarse de Grace y Simon de manera segura, sobre todo porque ella no contaba con la compañía de Tuva. En el noveno episodio, Simon causa que Grace vea su propia cinta, lo cual revela el pasado de esta. Al ver su historia, se muestra que Grace parecía haber crecido con padres negligentes y poco amorosos. Después de que Grace roba en una tienda, aparece el Infinity Train, viéndose totalmente distinto a cualquier otro tren que hayamos visto antes, lo cual hace parecer que el tren cambia su apariencia según la persona o el lugar. Eso explicaría por qué el tren de Tulip era simplemente un tren, ella solamente buscaba una manera de ir a su campamento de programación. Pero siguiendo, también podemos ver qué ocurrió con Simon y Samantha, el traumático momento en el cual Samantha dejó a Simon enfrentándose por su propia cuenta a un gom. A este punto, Simon atrapó a Grace completamente en su propia cinta y le está forzando a rememorar recuerdos traumáticos, forzándola a recordar una y otra vez el momento en el que Grace le mintió para proteger a Hazel. El episodio acaba con una toma final de Grace atrapada en su cinta mientras Simon se aleja, siendo esta última obligada a mantenerse mentalmente atrapada en ese terrible escenario. Cuando llega el episodio 10, todos nos preguntamos cómo es posible que todo se resuelva en sólo 11 minutos más. Increíblemente, este episodio es capaz de mostrarnos demasiada información y no hacerlo sentir precipitado. Este capítulo comienza con Grace aún atrapada en su cinta y fallando en darle fin en lo que ocurrió con Hazel, ya que sufre de horribles visiones de las personas que hacen parte de su vida recordándole sus peores inseguridades. Grace comprende que lo que siente Hazel hacia ella es probablemente como se recordarán la una a la otra por el resto de sus vidas. Es decir, las oportunidades de que ellas se encuentren de nuevo en el tren se reducen a ninguna. Gracias a esto, ella consigue salir y se nos muestra una impactante escena en la que Grace debe sacar la cinta de su cabeza, lo cual da un poco de asco en realidad. Grace corre al vagón del mercado sólo para descubrir que Simon ha tomado completo control del tren y la llama un vacío, etiquetándola como una líder no apta para el gobierno. Simon le ordena al Apex que la lance en el tren. A pesar de que Grace fácilmente hubiera podido apartarse y golpear a los niños que la tenían retenida, decidió no hacerlo, probablemente debido a su crecimiento como personaje. Ella simplemente quería dialogar con los niños y Simon. Después de que Grace explica la verdad sobre el conductor y los niños se niegan a lanzarla, Simon decide encargarse del asunto por su cuenta, causando que ambos se enfrenten en un combate cuerpo a cuerpo. En un punto de la pelea aparece un gom que ataca a Grace, pero ella se defiende utilizando una de las botas de Simon. Cuando Simon está a punto de caer y todo parece estar perdido para él, Grace le salva, demostrando que tanto ha avanzado ella como persona. La situación se convierte en un hermoso momento, que trata de hacer recordar al espectador que tan esperanzadora es la serie al ser una historia sobre redención y crecimiento, pero él a nada. Impresionantemente, Simon la patea fuera del tren, recordándonos que a él ya no le importa nada y que definitivamente se ha vuelto un sociópata. Después podemos ver a Simon con sus números cubriéndole todo su cuerpo, siendo una cifra aún más alta que la de Amelia. Él comienza a reírse, pero sus carcajadas se tornan a llanto para después volverse una risa malévola, siendo evidente que ha perdido su cordura. El Simon que conocimos se ha ido, perdió su sentido de la moral, el tren lo venció. Él perdió esta batalla contra sí mismo. Por suerte, y en un giro poco esperado, los pájaros de origami que Grace antes había ayudado terminan por salvarla haciéndola volar de regreso al tren. Después ocurre lo impensable, ya que en una asombrante escena, el gom de antes ataca a Simon, tomando su energía vital y reduciéndolo a polvo, para después revelar un tono rojizo en su cuerpo y explotar. En esta parte se teoriza que es posible que la criatura haya explotado ya que el número de Simon era muy alto, dejándonos con la duda de qué son los números en realidad. Pero aún no podemos afirmar completamente que los goms se alimentan de los números de los pasajeros, ni que este haya sido el caso. También se teoriza que este gom es en realidad Tuva, pero tampoco se podría confirmar aún, aunque sí, realmente sería un giro muy irónico. Hay que recordar que en la primera temporada, el rey Corji se transformó en un gom, por lo que es probable que Tuva también haya tenido este destino después de morir. Con Simon reducido a polvo y el Apex sin guía y traumatizados, Grace camina de vuelta al interior del vagón, decidiendo que aunque no conoce bien a nadie de allí y que no es su deber arreglar lo que ocurrió, pueden trabajar entre todos y ayudarse. Ahora pasamos a la última escena, que nos muestra cómo los números de todos, incluyendo los de Grace, bajan, evidenciando que el Apex finalmente está yendo por el camino correcto. Podría decirse que la única persona que obtuvo algo de esta historia fue Grace, quien creció como persona, entendió que solo es responsable de ella misma y aprendió a reconocer sus errores. Aún así, ella no puede dejar el tren e irse a casa, ya que sabe que aún le falta mucho por hacer. Por otro lado, vimos que Simon no pudo cambiar, siendo un personaje sin redención alguna, el cual cometió asesinatos o intentó cometerlos varias veces. Simon estuvo en la serie para enseñarnos que algunas veces no se puede salvar a todos, ni siquiera a tus mejores amigos. Esta tercera temporada acaba con un final muy abierto, pero recordando que todo el tiempo la historia se trató de Grace y Simon y que el arco de la historia no era ni Hazel ni Amelia, sino la relación de Simon y Grace, la cual terminó de manera muy trágica. El Infinity Drain es un lugar muy oscuro, que aunque puede ayudarte con tus problemas, brindando situaciones y escenarios que podrían o no ser útiles, la verdad es que es una máquina fría con incapacidad de sentir, a la cual no le importa si tu número baja o sube, ya que eso va a manos del pasajero, quien si no actúa correctamente puede morir en el tren. Si el material presentado hoy ha sido de tu agrado, puedes darle like al video, suscribirte y activar la campanita para que tampoco te pierdas ninguno de mis próximos videos. ¿Qué opinas sobre este final de temporada? Me interesa demasiado saber tu opinión. También quiero decirte que si quieres conocerme y platicar un rato, vayas a seguirme en Instagram, en donde estaré respondiendo todos los mensajes que me lleguen de ustedes. Y como último, quiero recordarte que el link para comprar tus 10 segundos está en la descripción. Y sin más por agregar, yo he sido HeroSword y no lo olviden, sigan siendo héroes. ¡Gracias! ¡Gracias!